Y las malas noticias parecen que no dejan de ocurrirle a la compañía Intel. Ahora es Microsoft quien ha afirmado que tiene la intención de construir sus propios procesadores y así dejar de depender de Intel. Esto lógicamente ha tenido consecuencias brutales en la cotización de Intel que cayó desde los máximos de corto plazo de 52 dólares con 50 hasta casi los 45 dólares por acción. Una caída brutal. Esto es lo que vamos a comentar a continuación con detalle y al final las conclusiones que serán muy interesantes si nos gustan las acciones de Intel. Comenzamos. Microsoft Corporation está trabajando en el diseño de procesadores internos para su uso en los servidores de los ordenadores que ejecutan los servicios en la nube de la compañía. Esto se suma a lo que aparentemente es un esfuerzo de la industria para reducir su dependencia y su confianza en Intel y su tecnología de chips. El creador de software más grande del mundo está utilizando en este sentido a la compañía R-Limitate para diseñar y producir un procesador que será utilizado en sus centros de datos. Y esto es lo que comentan personas familiarizadas con este proyecto. También está explorando usar otro tipo de chips que podría impulsar una de su línea de ordenadores más importantes llamada Surface. Esta sola noticia llevaron a que las acciones de Intel cayeran más de un 6,3% este viernes pasado hasta el nivel de cierre de 47 dólares con 46 centavos en la bolsa de Nueva York. Dejando las acciones de Intel con una caída aproximadamente del 21% en lo que llevamos del año 2020. Este movimiento es un gran compromiso de Microsoft para proveerse de la pieza más importante del hardware que utiliza. Rivales de computación en la nube como Amazon.com ya están muy adelantados en la realización de esfuerzos similares. Han argumentado que sus propios desarrollos podrían cubrir sus necesidades o incluso ser muchos mejores proveyéndoles de ventajas de costo y de rendimiento cuando se le compara con los chips ofrecidos o proporcionados por Intel. Los esfuerzos de Microsoft tienen más probabilidades de resultar en un chip del servidor que en un chip para sus ordenadores personales Surface. Aunque esto último podría ser posible. La unidad de diseño de chips de la compañía informa a Jason Sander, quien es el jefe de negocios en la nube de Azure, en lugar de Apanos Panay, que supervisa los productos de Surface. Representantes de Microsoft y de ARM Limited se han negado a comentar si Microsoft está trabajando en los procesadores del servidor al mismo tiempo que en los procesadores para el ordenador personal. Debido a que el silicon es un bloque de construcción fundamental para nuestra tecnología, seguimos invirtiendo en nuestras propias capacidades en áreas como el diseño, la fabricación y las herramientas, al mismo tiempo que fomentamos y fortalecemos las asociaciones con una amplia gama de proveedores de chips. Esto es lo que ha dicho el portavoz de Microsoft, Frank Shaw. Microsoft ha intensificado la contratación de ingenieros de procesadores en los últimos años, reclutando incluso en el patio trasero de la propia compañía Intel, aunque también de otras compañías como AMD o NVIDIA. Y entre los que han abandonado los recientes esfuerzos por desarrollar un chip propio para sus servidores, se encuentra Qualcomm. Tal como lo acabamos de explicar, Microsoft, pero también otras compañías importantes como Apple, entre otras, están desarrollando sus propios procesadores. Recordémonos que en la industria tecnológica, lo que está tomando muchísimo vuelo es la idea de que los productos estrella de Intel, que son sus procesadores, están quedando rezagados en términos de tecnología, en términos de velocidad y en términos de capacidad, frente a rivales como por ejemplo AMD. Aquí lo que habría que tener en cuenta es que, por ejemplo, el negocio con Apple era un porcentaje muy pequeño de la facturación de Intel, sin embargo, esa sola noticia hizo caer las acciones de Intel en aquel momento, creo que fue por allá en octubre. Estas acciones cayeron desde, en octubre o en agosto mejor, las acciones cayeron desde los 60 o 62 dólares hasta los 48 dólares, cuando Apple dijo que ya no iba a necesitar para sus ordenadores personales los procesadores de núcleo de Intel. Después ocurrieron otras cosas, por ejemplo, los retrasos en la producción del nuevo procesador de Intel, es decir, que ellos tampoco se han ayudado, se han dormido en los laureles y ahora llega esta noticia de Microsoft. Pero aquí lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente, Intel tiene una cuota de mercado del 90% en el sector de procesadores para servidores. Servidores es distinto de ordenadores. En servidores, Intel tiene una cuota de mercado del 90%. ¿Los servidores por qué son importantes? Porque el sector de datos en la nube está en auge y para tener datos en la nube, pues lo que necesitas es capacidad en tus servidores y allí Intel tiene una cuota de mercado del 90%. Aquí habría que ver las dos situaciones. Lo primero, es muy difícil para cualquier compañía cambiar de Intel hacia otro proveedor, o incluso cuando ellos mismos se conviertan en sus propios proveedores, por el cambio tecnológico. Hay una cuestión técnica ahí que encarece cambiar de un procesador Intel a otro, incluso aunque sea propio. Esto se conocería como barreras de entrada. Hacer el cambio de un proveedor a otro es una barrera de entrada para nuevos competidores. Pero, si alguna compañía grande se decidiera a dar el paso, a hacer el cambio, entonces este sería un adiós y hasta nunca para Intel, porque así como es difícil cambiar de Intel hacia otra cosa, así sería no difícil, sino imposible volver desde esa otra cosa hacia Intel. Es decir, Intel podría perder clientes muy potentes, pero para el largo plazo. Desde mi punto de vista, Intel sigue siendo una compañía muy fuerte, sigue siendo un gran generador de flujo, de efectivo, sus negocios siguen siendo muy sólidos, sigue teniendo una gran cuota de mercado en todos los nichos de mercado que atiende, y creo que cuando uno tiene dinero, con dinero tú solucionas. Me lo invento, con dinero, si yo soy Intel, con dinero me puedo comprar a un desarrollador o a una compañía que esté desarrollando procesadores más sofisticados que los míos. Lo compro y me quedo con su procesador. Ya está. O con dinero yo le meto más dinero a mi departamento de investigación y desarrollo para acelerar el proceso de innovación y de evolución de mis productos. Creo que ellos tienen grandes ventajas que, si las saben aprovechar muy bien, pueden dar el salto y ponerse otra vez por delante y mantener estas ventajas, ventajas competitivas, frente a sus otros rivales y clientes. Cuando yo veo el gráfico con el cierre de ayer 21 de diciembre, no sé cuándo veas este video, pero esto es análisis técnico. Cuando observamos el gráfico del 21 o con datos del cierre al 21 de diciembre, las acciones cotizaban a 46 dólares por acción. Pero si nosotros revisamos el gráfico con datos, por ejemplo, desde el mes de mayo, que fue cuando tuvimos máximos de mediano plazo para Intel en 64 dólares, nos encontramos que el nivel de 46 dólares es un nivel de soporte, lo que implicaría que, desde el punto de vista gráfico, no fundamental, desde el punto de vista gráfico, este nivel de 46 dólares, que es la cotización con datos de cierre del 21 de diciembre, está en un nivel de compra. Esta es mi opinión. Creo que estos niveles de 45 o 46 dólares son niveles de soporte y desde ese punto de vista son niveles de compra. Es una compañía de gran calidad fundamental, es una compañía que ofrece un buen dividendo, como pocas otras tecnológicas. Y creo yo, desde mi punto de vista, que tiene las suficientes ventajas competitivas y que a su vez tiene la suficiente fortaleza financiera como para sortear este bache que ahora mismo está viviendo y ponerse de esta forma, utilizando esas ventajas de manera adecuada, utilizarlos para ponerse otra vez de primero en el área de procesadores, no solo para ordenadores personales, sino para servidores y seguirse beneficiando de este negocio que es tan lucrativo para Intel. Desde mi punto de vista, es una compañía de gran calidad fundamental que ahora mismo se puede comprar con descuento. Esa es mi opinión y por esto es que yo estoy invertido en Intel y he comprado más acciones de Intel. Pero recuerden siempre, esto no es un consejo o una sugerencia de inversión. Las mismas inversiones no funcionan para todo el mundo. Yo utilizo criterios para elegir mis inversiones, pero utilizo criterios que funcionan para mí y que son adecuados para mi perfil de riesgo, para mi situación financiera y para aquel tipo de activos con los que yo me siento cómodos. Como yo no los conozco a ustedes, pues yo no sé cuál es el perfil de riesgo de ustedes, cuál es la situación financiera y cuál es, por supuesto, el tipo de inversiones en los que más les convendría concentrarse. Y esta tarea les queda a ustedes, a su conocimiento, a su experiencia y al nivel de entrenamiento que hayan recibido para tomar este tipo de decisiones. No son consejos de inversión, es sencillamente mi opinión y lo que quiero es ayudar en la construcción de criterio. No específicamente para invertir en Intel, sino para que a lo largo del camino, cuando nos encontramos con una compañía de gran calidad fundamental y que esté pasando por un mal momento y que ese momento malo en los mercados nosotros lo entendamos, sepamos a partir de allí qué es lo que tenemos que hacer, si nos conviene invertir o si no nos conviene invertir y de esta manera podamos aumentar la calidad de nuestras decisiones que al final probablemente se traducirán en la calidad de nuestros resultados. Espero que este video haya sido de valor para todos ustedes. Si es así, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Quiero aprovechar este momento para hacer una invitación muy especial. Este próximo mes de junio del año 2021 tendremos la quinta versión del Summer Camp que realizamos en Ibiza. El Summer Camp es un programa que dura cinco días, es presencial. Durante estos cinco días nos alojaremos, ustedes y nosotros, yo el primero, nos alojaremos en una mansión de lujo. Y en esta mansión que tiene una salida al mar espectacular, es un sitio maravilloso, un sitio para soñar y para visualizarnos. Durante estos cinco días nos entrenaremos en temas de trading, de inversiones y de gestión de nuestras carteras o de nuestros portafolios de inversión. Aquí debajo te dejo un link con todos los detalles. Revísalo y si crees que esto es adecuado para ti, escríbenos o directamente inscríbete, reserva tu plaza. En este momento solamente quedan dos plazas, eran 14, ya solamente quedan dos. Te inscribes y nos vemos el próximo mes de junio en el Summer Camp, que será una experiencia espectacular. Ahora sí me despido, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!